Eso amigas, eso es pecado, eso es pecado, Dios castiga Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes Hoy vamos a hacer una misión así, imposible, amigas, me voy a purificar Ya dejé el fantasma, el demonio, el diablo, la lujuria fuera de mi cuerpo, ya está, ya Hoy me voy a purificar, acabo de salir del convento y ya voy a ser una monja Así que acompáñenme en esta aventura y pues que comience, vámonos Bueno, si Damián Cervantes como yo, yo si fuera monja no usaría calzones, la verdad La verdad es que a la Britney y así, a ver qué sale, ¿no? A ver si está la acción y todo, pues ya, una llave preparada Eso sí, con el chango bien depilado, chavás Les juro que estoy nervioso, no me quiero poner el disfraz Pero venga Amigas, ustedes deciden si yo soy una monja intelectual O una monja muy perra Tras ¿Cómo me veo? Se ve perra, ¿no? ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien o no? Muy bien Siento que me va a dar miedo entrar a la meda, al metro No sé qué va a suceder, me estoy cagando de nervios No sé qué va a suceder Ay, me voy a poner el cubrebocas Para que nadie sepa que soy yo Allá adentro me están volteando a ver Ay, qué pena ¿Cómo pueden hacer esto por comer? Ser monja es difícil, no puedes hacer nada Con razón nada se la pasan haciendo rompope Amigas, ¿cómo se llama esta parte de esto? ¿No sabes cómo se llama? Este es hábito, ¿no? Este es un hábito Yo de hábito tengo ser bien puta ¿Ya cuento como monja o no? Ay Hola ¿Cómo estás? Yo bien Ay, qué bien, qué chido Aquí, chambeando No sé por qué me acabo de dar un beso, pero Pero pues está chido ¿Me quieres, Liga? Nada Ya Ajá Caminemos Que me muero Me entro en pánico Adiós Bye No sé No sé por qué me dio primero un beso, pero Ya sé Creo que soy bien puta Haciendo monja Y sí Eres mamón Se me escucha mi voz Güey, ¿por qué me besó? Sigo enchisteando No sé qué pasa Amigas, no sé qué va a pasar Como que tengo nervios Y estas, tatuajes Esto no sé por qué la gente me ve raro ¿A poco nunca hayan visto una monja con lente? Siento la brama de los hombres Siento que me acechan Y si supieran que traigo mi calzón de casidad puesto Imagínate Aquí los traerían haciendo cola Para las personas que no saben qué es haciendo cola De otros países O sea, es como formarse atrás de las personas Eso es hacer cola Hoy me puedo denominar virgen, ¿no? Hoy sí, ¿vale? Eso Acá no sabes lo que acaba de pasar A un vagabundo le di la bendición Me quedó viendo Y le hice así Y me hizo así Me hizo una reverencia Y yo, no mames No seas mamón Ajá No lo creo que la hayas grabado Entonces ya encontré mi vocación, amigas ¡Gracias! 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 ¿Te hablan? ¡Baila con él! ¡Perreale o algo! ¡Ja, ja, ja, ja! El video se va a llamar perreando con vagabundo No mames Seas mamona Y si me mete un putazo Es un vagabundo No te va a putear A lo mucho te besa Ya me besó uno Hoy te han amado demasiado los vagos Les voy a contar algo Traigo un pegue cabrón con los vagabundos ¿Por qué, vergas? No lo sé Me quieren tronar el ejote Cuéntanos algo, dices Diviértenos ¿Eres payaso o qué? Hazme un chiste, dice Hazme un rey ¡Cállate! 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 ¡Eso, amigas! ¡Eso es pecado! ¡Eso es pecado! ¡Dios castiga! ¡Eso es pecado! ¡Ay sí! Gritándoles ¡Pecadores! ¡Se van a ir al infierno! ¡Se van a ir al infierno! ¡Porque la Biblia dice! ¡Ay sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien vergueras y enfrentándolos! ¡Arrepiéntanse y sigan el camino de Mauricio Clark! ¡Ese es el indicado! ¡Amigas! ¡Lo estamos dando todo! ¡De verdad es que ya me siento monja! ¡O sea! ¡Soy zorrita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya! ¡No! ¿Nunca habían visto una monja tan puta o qué? ¡Hay varias! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo la verdad es que yo reprobé la materia de rompope 3! ¡Como que no, amigas! ¡O sea! ¡A mí solo me sale batir los huevos! ¡Pero ya lo demás ya no! ¡Ja, ja! ¡Ahorita lo que vamos a hacer es intentar entrar a un bar, un antro y en monja y todo! ¡Lo que sí nos hace falta como ponernos así! ¡Que le dicen bien pinche cachomba! ¡Espera! ¡Toma! ¡Toma mi agua por acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya ponme la música! ¡Ahora sí! ¡Hola pinche putita! ¡Te pones bien cachonde, hija de puta madre! ¡Quisiera mamártelo, Isabel! ¡Meterte la lengua estondendo, hija de puta madre! ¡Mamarte el culo! ¡Sacarte lo que traigas ahí! ¡Ya que puta! ¡Ja, ja, ja! 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 Pero si tú vienes de monja puta! ¡No! ¡Así soy! ¡Ya cambié! ¡Ya soy monja! ¡Ya soy monja! ¿Monja de dónde cabrón? ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Soy bien monja! ¡Soy bien santa! ¡Me acaban de canonizar! ¡Y así andas! ¿Qué? ¡Y así andas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! 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 Mira, este mesero está bien rico! ¡Ya lo sé! ¿Qué? ¡Ya lo sé! ¡A ver! ¡Queremos ver cuerpo! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Es agua esto, eh! ¡Cómo bendita! ¡Es rompo! ¡Es rompo! ¡Es rompo! ¡Es rompo embotellado! ¡Estoy vendiendo mi nueva línea! ¡Salud, chaval! ¡Me veo muy perrao, ¿no? ¡Si! ¿Si lo daba todo? ¡Desde que llegaste dije ¡Uy! ¡No mames! ¡Si! 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 ¡No mames! ¿Quién es ella? Me llamo Zorrita ¡Ah! Hola Zorrita ¡Pues muy bien! ¡A ver ese abdomen! ¡Ahí estás probando! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué virga! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No hombre! ¿A qué te dedica? A estar estudiando como siempre ¡Ay! ¡No se te ve! ¿Qué haces aquí tomando? ¡Ya guardo el perico! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú no sabes! ¡Tú no sabes! ¡Tú no sabes! ¡Pero ya soy santa! ¡Ya! ¡Ay! ¡No te creo! ¡Ya, ya me canonizaron! ¡Ya dejé la putería! ¿De cuándo? ¡Hoy! ¡Alta! ¿Se vale? ¡Obvio! ¡Dándolo todo! ¡Siempre! ¡Como buena católica! ¡Le doy la bendición para que putees duro! ¡Ok! ¡Putea duro hoy! ¡Saludos! ¡A toda la gente de 420! ¡Que fumen! ¡Vivan a la verga! ¡A toda la raza! ¡A toda la raza, hermanos! ¡Vivan! Ir a la la Iglesia Católica yo la verdad no creo en eso pero... ¡Vij a la Iglesia! ¡Pero! ¡Ya! ¡Ya limpie del pecado! Gracias ¡Agradeinksmmelo! ¡Hay! ¡Vavvo! Vo-ай Si, en la cama, darse risa en tu alma Rattoncito, en el club, no es lógica Blu, blu, blu Rattoncito le gusta danza, cuando estudia en la escuela Parita si cuide botín, cuando visita su abuela Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito Si quieres serme amante, debe ser alta y delgadita Lunes, martes! Ratones, pecs! Miércoles jueves! Todos, todos! Lunes, martes! Ratones, pecs! Miércoles jueves! Llari Death! Ay, amiga, si les contara cómo me fue con el chacalito, ay, no, como yo no traía nada abajo, este, me subí tantito el hábito y, pues, ya jugamos a la mamá y al papá, jajajaja, ya terminé, terminé, empecé bien purificada, o sea, así terminé sin respeto, sin dignidad, sin nada, o sea, terminé muy mal. ¿Saben por qué me quedé sin voz? Porque me entraron dos en la boca y, pues, ya, no me dejas decirlo, chinga. ¿Crees que si le pido, paro al de los hot dogs, me regale uno? Ay, no, bueno, ya, la verga, ajá, así, así como la de mi amigo, así, chiquita, chiquita, rinconera, Voy a pedir, me regalo unas la chicha como la de mi amigo, así, chiquita, así, nada más para la mordida y ya, para el antojo, botanera. Aquí hay muchas putas, amigas, a ver, ven, ven. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? No, pues ya, desde... Ay, ¿por qué me la rin, güey? Ay, no mames, no, güey. Sí, güey, ¿por qué? Primera comunión. ¿Eres hetero? Sí, soy hetero. ¿Tú a mí si me daba o no? No, no güey. ¿Si me aborricaron o no? No. Ay, vale, tú sí. ¿Yo qué? Como que me ves con ojos de ese, ¿o no? No, no. No, güey. No, es que... Es que yo, la verdad, trabajaba en un bar gay, pero yo escondícime, güey. Ay, no mames, ay, qué horror. Ay, ya no hay respeto, ay, güey. No es cierto, no soy yo. Ya, yo ya soy una santa. No, güey, no. Güey, no, ya soy santa, güey. Soy... Soy Rita, me llamo. Pero cuando lo ven, cuando lo ven de arriba de la barra bailando, no pienso lo mismo. No, ya terminé sin voz. La verdad es que se la chupé a tu amigo y me quedé sin voz. Bien buena yo. Todo esto es buenísimo. A huevo, güey. Soy bien ricarda. Mandé. Pídeme matrimonio y va. Cámara, a ver, arrodíllate. Piénselo bien. Ajá, pero... Piénselo bien. Y te doy el anillo. No tengo anillo, pero imagínate que lo tengo. Ajá, imagíname, imagínate. ¿Se me casa? ¿O no se me cae? Pero es que voy a dejar de ser virgen. No, es necesario. ¿No es necesario coger? Bueno, está bien. La abstinencia es importante, chicos. Babys, zorrita se despide de ustedes. Nos vemos en la siguiente. ¿Quieren que zorrita vaya a hacer nuevos videos por la ciudad? ¿Se imaginan a zorrita por la playa? Bueno, si ustedes quieren que haga más videos así, por favor comenten aquí abajito. No se les olvide suscribirse a este canal y picar la campanita para que les llegue de alerta cuando yo sea un nuevo video. Síganme en mis redes sociales y vean estos dos videos que están apareciendo por aquí abajito. Nos vemos en la siguiente. Les mando un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Bye. Ahí. Tras.